Después de 15 minutos que las papas están hirviendo, agarren un cuchillo o un tenedor y píquenlas. Denle unos picatitos así con el tenedor, con el cuchillo. Y estas papas en un ratito se van a cocer. Esto es uno de los secretos que debemos nosotros de tener. Para que nuestro proceso de hacer las comidas estén rápidas. Así que ya están semi blanditas un poco, ya puede entrar el tenedor y el cuchillo. Y así las dejamos y ahorita van a ver que rápido se van a cocer. Andaba buscando porque esta receta lleva calabacitas, pero no tengo. Pero en mi refrigerador encontré brócoli. Le voy a poner unas ramitas de brócoli, bien lavadito. Y también le voy a poner una poca de, un poco de repollo. O no sé en otros países como lo conozcan, pero no es lechuga, es repollo. Le vamos a añadir estos pedazos. Le vamos a quitar esto poquito que tiene negro. Y se lo vamos a poner en pedazos grandes. Y ahorita les voy a enseñar como va nuestro guiso, ok? Ahorita se los enseño. Después de que los piqué con un tenedor, unos 6 minutos más. Y estas papas ya estuvieron, ya están cocidas. Les voy a tirar el agua caliente. Y les voy a poner agua helada. Para retirar la cáscara. Y hacer un puré. De papas. Y ahorita les voy a mostrar una receta. De unos biscuits caseros. Unos panecitos para acompañar esta comida. También hay gente que la acompaña con frijoles. Y la acompaña con tortilla de maíz. Pero cuestión de gusto, no? Aquí la voy a acompañar yo con unos biscuits. Y con una, también, con un puré de papa. También se puede acompañar con una ensalada. Ya sea de colitos, de macarrón, de cualquier pasta. O de cualquier, o de papa. Tres. Como pueden ver, ya se enfriaron un poquito. Ahora le voy a retirar la cáscara. Y aprovechando que ya están, ahorita están calientes las papas por dentro. Las voy a moler con un moledor de frijoles. Y luego ya las voy a, le voy a añadir poquita mantequilla, leche, sal y pimienta al gusto. Hay gente que la adorna con la cebollita verde. O le pone sal de ajo, cuestión de gusto. Yo no, yo nomás le voy a poner la mantequilla, poquita leche. Y pimienta y sal. Ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar. Para que no se les pegue, voy a poner como tres cuartos de leche. Aunque va a llevar como media taza de leche. Voy a poner las papas. Y las voy a moler con el moledor de frijoles. Que queden bien moleditas. Y luego, que ya estén bien quebradas. ¿Ves? Que va a necesitar más leche. Vamos a echarle otro chorrito de leche. Yo estoy usando leche de galón entera. Mucha gente le pone de 2% o la divide con agua. Entonces, así le voy añadiendo que ya va como una taza más o menos. Tiene que quedarnos el puré, pues, blandito. No muy flojo, pero sí, un poco. Entonces, aquí le voy a poner pimienta, poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Le voy a poner sal. Poquita porque va a llevar mantequilla y ya la mantequilla tiene sal. La vamos a bajar a nuestra lumbre, muy bajita. Le vamos moliendo. Que quede nuestra papa. Hay gente que le gusta bien molida. Hay gente que le gusta semi... Que queden pedacitos enteros. Ustedes háganlo a su gusto. Yo le voy a poner 2 cucharadas de mantequilla. Y vamos a seguir moliendo. Esto se hace bien rápido. Y tiene que ser así, a fuego lento. Que no esté alta la llama. Para que no se les pegue. Entonces, yo creo que con esto, mire, ya nos queda suficiente. Blandito. Porque esto se va a secar. Acuérdense que se seca, ¿no? Yo creo que ya nos queda un poquito de bueno de sal. Si no, pues le ponemos más sal. Hay que ir probando nuestras comidas. Un poquito de sal. Le voy a poner un poquito más de pimienta. Cuestión de gusto. Pimienta molida. Y ya, ahora sí. Con esto nos va a quedar muy rico. Ahorita voy a hacer un gravy. Se lo voy a mostrar. Y pasamos a otra receta. Ahorita lo voy a enseñar ya. Ya nuestra carne ya. Ya casi quedó. Ok. Entonces ya. Con esto nos quedó el puré listo. Entonces, lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar. No hay necesidad. No hay necesidad que hierva mucho esto. Lo apagamos. Con lo caliente de la estufa es más que suficiente. Les muestro cómo va nuestra carnita, nuestra verdura ya cocida. Yo le puse la cabeza. Yo le puse la cabeza de ajo entera porque, pues, no quiero que anden los ajos ahí entre la comida. Y luego ya se lo tiró. Y luego ya se lo tiró, ya soltó jugo y, pues, con cuidado para que no se nos bata. Pero ahí están, miren, los brócolis enteros. Aquí están nuestras zanahorias, nuestro repollo, los cuadritos de carne, nuestras papas. Y así, ya lo vamos a dejar, ya no lo vamos a mover. Y ya con esto se va a terminar de hacer mientras yo hago unos biscuits.